Voy a platicar de la película Entregas Navideñas, película de Polonia, género, comedia, romance. Marisa es una mujer que trabaja en una empresa de mensajería y tiene que llevar a su hijo a entregar unos paquetes a unas oficinas, porque son vísperas de nochebuena, y entonces en la oficina su hijo quiere ir al baño, se va al baño, ella empieza a entregar los paquetes y resulta que después anda buscando a su hijo y se lo encuentra en una oficina de un joven que se llama Chrissy, entonces ya va por su hijo, y entonces Chrissy le dice a Marisa que si ya hace recolección y entrega de paquetes a domicilio, le dice que sí, entonces que vaya por favor con el abuelo de Chrissy a recoger un paquete que es para él, entonces va a la casa del abuelo con su hijo, le pide de favor que le den un paquete que es para Chrissy, pues ya se lo entrega y todo, y se regresa a la oficina a Marisa, entonces hay una fiesta, para eso Marisa deja el paquete que le dio el abuelo de Chrissy, ahí junto con todos los paquetes, y bueno, están en la fiesta de ahí de la oficina, están ahí el director dando unas palabras para felicitarlos por Navidad y todo, pero el discurso no sale muy bien, se va a su oficina, y entonces Marisa va a la oficina del director y le dice que no se preocupe, que no todos los discursos salen como uno quisiera, pero él lo malinterpreta, le trata de dar un beso, ya dice que qué le pasa, que ella solamente siente lástima por él, total que cuando acaba la fiesta y cada quien se va para su casa, el director de la empresa se enoja, o sea, como que por venganza, de que le dijo que le tenía lástima a Marisa, entonces a los paquetes de Marisa les cambia las etiquetas, o sea, se agarra e imprime unas etiquetas erróneamente, y entonces dice, ah, pues ahora me voy a vengar, entonces todos los paquetes de Marisa que tiene que entregar al día siguiente, noche buena, pues los va a entregar todos mal, entonces va al día siguiente, entrega los paquetes, pero ella no sabe que todos los paquetes están mal, y más tarde Crisic llega con esta, busca a Marisa y le dice que pues que le mandó un paquete que está equivocado, que no es el que le mandó el abuelo, y le dice que tienen que ir a cambiar todo, o sea, como que a recoger los paquetes, intercambiarlos por los correctos y que recoja su paquete, Marisa se da cuenta porque entre todos los paquetes también estaba el juguete de su hijo de Marisa, que ella pagó con su sueldo, entonces pues también le interesa, o sea, recoger los paquetes que entregó mal y entregarlos correctamente, pero pues en eso, pues tanto Crisic como Marisa, que se suben a la camioneta, van a las casas allá a recoger los paquetes, todo, pues la verdad es que no se llevan muy bien, este chavo como que no tiene muy buen carácter, el caso es que, pues cada historia de los paquetes que entregaron mal, o sea, como que cuentan la historia de que, horas antes cuando entregaron el paquete a tal persona, pues estuvo equivocado, de hecho a un chico le entregan el paquete de una foto de un ultrasonido, de como si su novia estuviera embarazada, de hecho los papás de este chavo al que le entregan mal el paquete, cree que ya van a ser abuelos y todo, entonces ya cuando Marisa regresa horas más tarde a entregarle el paquete correcto y a recoger el del ultrasonido, pues ya los papás dicen, ah, ya no vamos a ser abuelos, entonces, pues ahí se arma una historia, luego otra historia, o sea, como que hay varias historias entrelazadas de los paquetes que están mal, entonces, pues bueno, la película está medio aburridona, las historias pues no están muy entretenidas, bueno, a lo mejor porque es una película de Polonia y a lo mejor, pues como que no tienen mucho así como que, así como para hacer reír, porque pues se supone que es una comedia, pero pues la verdad es que yo no me reí mucho, a mí se me hizo medio tonta la película, las historias pues no, no me parecieron ni graciosas, ni entretenidas, entonces, pues está más o menos, entonces, bueno, ya más o menos les platiqué de qué trata, esta Marisa a fuerzas quiere recuperar el juguete de su hijo, que es lo que más le importa, y Crisín quiere recuperar el regalo, bueno, el paquete que le mandó su abuela, entonces, pues están entre eso de poderlo recuperar o no, entonces, pues ahí pasaron algunas escenas que, pues están X, así que, pues si quieren verla, véanla y si no, pues ya les platiqué de más o menos de qué trata, nos vemos para la próxima.